Tengo un cierro macho en la mira. En tres, dos, pará, pará, pará. Ya somos conscientes que vamos a dejar una familia sin padre, ¿no? Cuando un ciervo macho elige a una hembra, la elige para toda la vida. Lo leí en una revista. Sí, la verdad es que es importante, padre, ¿no? Ya. ¿Y sí? ¿Quién te enseña la diferencia entre el bien y el mal? ¿Quién se levanta a la noche cuando se escucha algún ruido? ¿Quién acomoda las valijas en el baúl cuando hay crisis de vacaciones? ¿Y quién abre los frascos? ¿Dónde la tapa está dura? Papá. Entonces lo que vos me querés decir con este poco probable ejemplo de cazadores con sentimientos es que yo no debería generalizar tanto. Eso. Claro. Gracias por ver el video